Canelo 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 Esta chiquita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita ¡Hola blanco! ¡Ahora sí, canelo! Esta chiquita chiquitita pero surtidita ¡Ay! Así está mi chaparrita Muy chiquitita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita chiquitita pero surtidita Así está mi chaparrita Ay, suavito mami porque me rompo Hasta que se te hizo pibito Tengo una novia muy guapa Ella se llama Enriqueta Todos saben que es coqueta Y me la quieren ganar Su mini palda la moda A todo el mundo en belleza Todos pierden la cabeza Por su cuerpo tan sensual Enriqueta la coqueta Me llaman Enriqueta ¿Qué tal la coqueta? Me dicen al pasar ¿Qué tal la coqueta? Me llaman Enriqueta ¿Qué tal la coqueta? Me dicen al pasar Adiós, queridita Tengo una novia muy guapa Ella se llama Enriqueta Todos saben que es coqueta Y me la quieren volar Su mini palda la moda A todo el mundo en belleza Todos pierden la cabeza Por su cuerpo tan sensual Qué tal la coqueta Me llaman Enriqueta Qué tal la coqueta? Me dicen al pasar Qué tal la coqueta? Me llaman Enriqueta Qué tal la coqueta? Me dicen al pasar ¿Qué tal la coqueta? Le llaman Enriqueta ¿Qué tal la coqueta? Se dicen al pasar ¿Qué tal la coqueta? Le llaman Enriqueta ¿Qué tal la coqueta? Se dicen al pasar ¡Cállelo! 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 Espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Pechisla de mi fe Usted de mi fe ¡Cállelo! ¡Cállelo! Yo quiero una promadita de tu boquita, de tu boquita Para saber a qué sabe, esa sonrisa tan exquisita Yo quiero una promadita de tu carita, de tu carita Para saber a qué sabe, esa boquita tan suavecita Quiero tan solo de ti una promadita, hazme dichoso con esa promadita No me retires mi amor la promadita, me estoy muriendo por esa promadita Quiero tan solo de ti una promadita, me estoy muriendo por esa promadita Una promada no te va a quitar nada, ya tú verás que no Dame una aunque sea merita Yo quiero una promadita de tu boquita, de tu boquita Para saber a qué sabe, esa sonrisa tan exquisita Y quiero otra promadita de tu carita, de tu carita Para saber a qué sabe, esa boquita tan suavecita Quiero tan solo de ti una promadita, hazme dichoso con esa promadita No me retires mi amor la promadita, me estoy muriendo por esa promadita Quiero tan solo de ti una promadita, me estoy muriendo por esa promadita Una promada no te va a quitar nada, ya tú verás que no No me retires mi amor la promadita, me estoy muriendo por esa promadita Quiero tan solo de ti una promadita, hazme dichoso con esa promadita No me retires mi amor la promadita, me estoy muriendo por esa promadita Quiero tan solo de ti una promadita, me estoy muriendo por esa promadita Una promada no te va a quitar nada, ya tú verás que no Quiero tan solo de ti una promadita Quiero tan solo de ti una promadita aaaaaa Estoy aquí tan solo, esperando que regreses Estoy ya casi loco, sin escuchar tu voz Llama, llama, no quiero estar tan solo y triste Llama, llama, que hoy sufriendo estoy Los días van pasando, los meses van corriendo De nuevo es primavera, y aquí estoy sin tu amor Llama, llama, no quiero estar tan solo y triste Llama, llama, que hoy sufriendo estoy Háblame, que tan solo unas palabras bastarían Para acortar la distancia entre tú y yo Los días van pasando, los meses van corriendo De nuevo es primavera, y aquí estoy sin tu amor Llama, 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 no quiero estar tan solo y triste Llama, llama, que hoy sufriendo estoy Llama, 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 llama Llama, llama, llama Llama, llama, llama Llama, llama, llama Toma Si en casa te desesperas y tu amor ya te ha olvidado En el malecón hay fiesta y tú eres el invitado Agarra tu grabadora y lánzate al malecón La playa es encantadora cuando se ha metido el sol Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala Si tienes un autógrafo y un buen estereo integrado Ábrele las cortezuelas y súbele todo al radio Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala Invita a bailar tu ritmo a quien te encuentre a tu lado Embriágate de optimismo y siéntete afortunado Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala Que a chamarada, ven a la malecón de ala ¡Ea, camarada! ¡Ven a la mano esconeada! ¡Ea, camarada! Cierta tarde una niña me obsequió Una fresa con la forma de su boca Con los rojos encendidos de pasión Y yo la saboreé con ansia loca Su culpa jugosa me hechizó Su sabor agridulce me embriagó Y un mágico momento me dejó De la niña locamente enamorado ¡Ey! Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza Boca de presa que me embeleza Su boca linda que me fascina Su boca linda que me fascina Boca de presa que me embeleza No me llores corazón No me llores corazón No me llores vida mía Que soy un hombre de acción Que soy un hombre de acción Eso tú ya lo sabías Que me gusta la pachanga Que me gusta la copita Que me gusta la bailada Y también la guitarrita Que me gusta el vacilón Que me gusta el vacilón Que solo sabías cariño Que me gusta el vacilón Que me gusta el vacilón Que solo sabías mi cielo Porque tú ya sabías Como más que la iguana Porque tú ya sabías Como más que la iguana Porque tú ya sabías Como más que la iguana Porque tú ya sabías Como más que la iguana No me llores corazón, no me llores corazón, no me llores vida mía Que soy un hombre de acción, que soy un hombre de acción, eso tú ya lo sabías Que me gusta la pachanga, que me gusta la copita, que me gusta la bailada y también la guitarrita Que me gusta el vacilón, que me gusta el vacilón, que solo sabías cariño Que me gusta el vacilón, que me gusta el vacilón, que solo sabías mi cielo Porque tú ya sabías, como máscara iguana 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 Y ahora resulta que se llama tarola Esto va para aquella tarola, que en un tiempo tocaré en mi orquesta Un trombón le pitó otra rola, y se fue a chunchaquear a otra fiesta Hoy me cuentan querida tarola, que al pasarte avientan trompetillas Con trabajo pareces pianola, te acabaste y no fue culpa mía Que si todavía te quiero, que si aún por ti me muero Ya de ti ni mi acordeón, ni tu bajo, ni tu huirón De ti nada quiero yo, porque ya no me interesa Ni siquiera el sexo con Esto va para aquella tarola, que en un tiempo tocaré en mi orquesta Un trombón le pitó otra rola, y se fue a chunchaquear a otra fiesta Hoy me cuentan querida tarola, que al pasarte avientan trompetillas Con trabajo pareces pianola, te acabaste y no fue culpa mía Que si todavía te quiero, que si aún por ti me muero Ya de ti ni mi acordeón, ni tu bajo, ni tu huirón De ti nada quiero yo, porque ya no me interesa Ni siquiera el sexo con Que si todavía te quiero, narinetes que ya no Que si aún por ti me muero, ya de ti ni mi acordeón Ni tu bajo, ni tu huirón, ni tu huirón De ti nada quiero yo, porque ya no me interesa Ni siquiera el sexo con Ya me voy Ya me voy Trata que no te llegue a leer, en una aventura tuya no Mira que no respondo, si me sigues engañando Mejor escondete Y siempre hazlo con discrecio, no hagas sufrir mi corazón Y siempre hazlo a escondidas, oculta bien tus mentiras Mejor escondete Mejor escondete 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 Ojos que no ven, corazón que no siente Ay pobre de ti, si un día llego a verte Ojos que no ven, corazón que no siente Ay pobre de ti, si un día llego a verte Y siempre hazlo con discrecio, no hagas sufrir mi corazón Y siempre hazlo con discrecio, no hagas sufrir mi corazón Y siempre hazlo a escondidas, oculta bien tus mentiras Oculta bien tus mentiras, mejor escondete 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 Ojos que no ven, corazón que no siente Ay pobre de ti, si un día llego a verte ojos que no ven, corazón que no siente ay pobre de ti, si un día llego a verte me dejo tirado con la pata chueca y después anduve, la seque, la meque, la patuleca me dejo tirado con la pata chueca y después anduve, la seque, la meque, la patuleca y la seque, la meque, la patuleca y la seque, la meque, la patuleca y la seque, la meque, la patuleca pero que rico mami Dicen que la vieron, rumbo a Villahermosa, llena de turista, barata y haciendo no sé qué cosa Me dejó tirado, con la pata chueca, y después anduvo en la seca, en la meca y la patuleca Ya se puso flaca, ya se puso fea, y ahora ya no tiene ni quien la papache, ni quien la quiera Me dejó tirado, con la pata chueca, y después anduvo en la seca, en la meca y la patuleca Y la seca, en la meca y la patuleca Y la seca, en la meca y la patuleca Ahora sí, caerlo Y la seca, en la meca y la patuleca Y esta es la historia de Julio Ricardo Tan mal que me caían los ricos, siempre tan estiraditos, siempre tan bien vestiditos Y ya Dios me castigó Me ha dado mi buena casa, con jardín, piscina y cancha, más de carne y mi carcacha Ya no tenía que gastar, quisiera ser hombre pobre, no tener ni un solo cobre, no tener ni quien me llore Y cada día tengo más Y cada día tengo más, le tuve que hacer un hoyo al tanque de gasolina que tiene mi limusina Pa' tener en que gastar, quisiera ser media hora pobre Pa' recordar lo que se siente, quisiera ser media hora pobre Pa' recordar lo que se siente, igual como tanta gente quisiera Ser media hora pobre Igual como tanta gente quisiera Ser media hora pobre Tan mal que me caían los ricos, siempre tan estiraditos, siempre tan bien vestiditos Y ya Dios me castigó Me ha dado mi buena casa, con jardín, piscina y cancha, más de carne y mi carcacha Ya no tenía que gastar, quisiera ser hombre pobre, no tener ni un solo cobre, no tener ni quien me llore Y cada día tengo más Le tuve que hacer un hoyo al tanque de gasolina que tiene mi limusina Pa' tener en que gastar, quisiera Ser media hora pobre Pa' recordar lo que se siente, quisiera Ser media hora pobre Pa' recordar lo que se siente, quisiera Igual como tanta gente quisiera Ser media hora pobre Igual como tanta gente quisiera Ser media hora pobre ¡Hola, primito! ¡Más y más bien, pues, pues, ya está bien! ¡Eso! Quisiera 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 Ser media hora pobre Quisiera ser media hora pobre ¡Gracias!